¿Qué estás haciendo ahí? Ya, Bali. ¿Eh? Hola, Manu, te había visto. ¿Qué haces en la bañera? Eh, nada. Grey. ¿Qué? Ya te había dicho que no te metieras en la bañera. Solo quería tomar una ducha. Salte. No. Get out. ¿Qué? Get out. No te entiendo. Get out. Grey. No entiendo lo que me dices. Go, go, go. Bueno, ya salgo.